Eptomanía, en honor a todos los que han atracado bancos, buena gente. Ni dirección ni atrezo, pero hay un menda que me da que su dispara es de verdad, seguridad, le ponen una chapa, le despisto entre la leche y las bragas. Parece que alguien me ha gritado acción, me peto de cosas, la chupa y el pantalón. He cogido unos calzoncillos para las turraspas, he pillado un par de gotes de almejas en lata, he trincado un poquillo de mantequilla por si acaso. Y me pello un batido, me suelto un eructo, eso es un regalo. Me pongo a la cola, a cien comerinos, he cumplido mi papel, voy. ¿Verdad? Es fino. Poco antes de llegar a la salida, una llave de judo me inmoviliza. Me registra, dos tíos en plan cutre, y mira que me gusta ver aquí, no, 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 me voy a hacer el fuerte. Que me han hecho un vídeo, grabado desde arriba, en el supermercado. Toma, por esta tarea. Ay, qué vergüenza, qué sofocón. Este es mi barrio, me conoce todo Dios. Déjeme esa cita y no le diga nada a mi madre. Ya la vendo yo de risa entre los colegas, y así pago mi parte. Si hay muchas cámaras, yo no las veo, si es una peli o sin ni omni dirección ni atrezo. Parece que alguien me ha gritado acción, me meto de cosas, la chupa y el pantalón. Me pongo a la cola, a cien comerinos, he cumplido mi papel, voy, petao y fino. Y han hecho un vídeo, grabado desde arriba, en el supermercado. Toma, por esta tarea. Se revela la escoba, contra su sino, y allá no barro esquinas. Ahora las hago, como forma de pago, caricias sin riñar. El orgullo de estar con unas bragas sin dueño. Inocente la flor, le pregunta a la hortiga, deja tu veneno, hazte mi amiga, regálame tú el perfume. Sonríela de los pinchos, qué bonito dar besos, sabiendo dar mordescos. Carne de arrebato. Y una apuesta por cambiar, no significa nada, sin querer ir más allá. Se te come con patatas, hay carne en el asador, va quemada la tostada. Hay cuchillos que afilar, con la hoja melleada. Y si dices, tengo miedos, más miedo que tengo yo a ti. Venas a velas, al descubierto, más miedo que tengo yo a ti. Yo el agua clara y tú el remolino. Para mí que no hago pie a la tremenda, te lo digo, quiero apostar sin perder. En la casa de Lala, los cimperazos son hachazos. Si pones un vaso, oyes sirenas. Y de los vecinos cenas, para penas la mía. La nevera vacía, en fin, ya no hay nevera. Carne de arrebato. Y una apuesta por cambiar, no significa nada, sin querer ir más allá. Se te come con patatas, hay carne en el asador, va quemada la tostada. Hay cuchillos que afilar, con la hoja me quedo. Y si dices, tengo miedos, más miedo que tengo yo a ti. Venas a velas, al descubierto, más miedo que tengo yo a ti. Yo el agua clara y tú el remolino. Para mí que no hago pie a la tremenda, te lo digo, quiero apostar sin perder. Y si dices, tengo miedos, más miedo que tengo yo a ti. Venas a velas, al descubierto, más miedo que tengo yo a ti. Yo el agua clara y tú el remolino. Para mí que no hago pie a la tremenda, te lo digo, quiero apostar sin perder.